Un grupo de jóvenes se han reunido en el Progreso Lloro hace ocho meses, con el objetivo de realizar actividades benéficas. Y en esta ocasión, ellos nos dan a conocer que se han unido en un club de vehículos, denominados el Progreso Tuning, cuyo objetivo tiene regalar sonrisas a muchas personas y apoyar en esas actividades sociales que algunas personas se han olvidado de las mismas. El Progreso Tuning viene porque somos de la ciudad del Progreso y nos ha gustado mucho representar a Progreso. Tuning viene de la palabra de tunear carros, modificarlos, hacerle cambios, modificaciones en los motores, luces y patrocinar empresas que nos ayudan. En esta ocasión, ¿quieren hacer un tipo de actividad? Usted, si nos comenta más sobre lo mismo. Es correcto, tenemos un evento para el día 21 de septiembre, el cual invitamos a todos, todos, a todos los que tengan carros, carros modificados. Son bienvenidos, están invitados todos, tanto en club como particulares. Es una gran experiencia, es una gran experiencia, es una gran experiencia, el cual yo animo a la juventud. Es más, a personas ya de mayor edad que les gusta lo que es el carro. Al principio se creía que esto era para vagos, pero no. Déjenme decirles que esto es bonito. Aparte de que uno pasa en eventos, pasa con la familia, disfruta, disfruta con la familia. Y ha hecho que esto sea una cadena en todo el país, en todo Honduras. Nos la piden cámaras, Héctor Mejibar, les informó Román Paz. Noticias.